Bajo el lema Amemos la Vida, Cuidemos el Agua, los humanistas del Instituto Adómsi Fuentes realizaron el XII Encuentro de la Creación Artístico y Literaria 2013. En la década de los 90, los alumnos humanistas de este establecimiento dieron vida a este Encuentro Literario Artístico Juvenil, actividad que marcó la trascendencia de esta interacción de palabras. Para la profesora y organizadora de esta actividad, Clotilde Zúñiga, ha sido muy importante ya que ha traspasado las fronteras del Valle de Aconcagua, recibiendo como invitados a colegios de Valparaíso, Santiago, incluso La Serena y Rancagua. Hoy acogen a establecimientos de Yaiyai, Catemu, Curimón. Siempre hemos trabajado en que la invitación es para 10 alumnos de distintos cursos de diferentes establecimientos, no solamente de acá de San Felipe, sino que sobre todo nos preocupamos mucho de invitar a colegios rurales. Entonces, por ejemplo, tenemos colegios de Santa María, tenemos colegios de Yaiyai, de Chagre, generalmente de Los Andes, o sea, de otras comunas también. Entonces, el trabajo consiste en cómo los jóvenes, sin conocerse, logran entregar un mensaje en las diferentes manifestaciones del arte, pintura, música, literatura, dramaturgia, en debate incluso, donde ellos logran afinar sentimientos, emociones, y plasman entonces una especie de mensaje. Hoy en día los jóvenes deben aprovechar la tecnología en todas sus facetas y en cualquiera de sus expresiones. Con esto se fortalece el espíritu creativo de ellos. Uniéndonos a la tecnología, porque ahora los chicos no trabajan con el libro de páginas como lo hacíamos nosotros, pero sí trabajan ellos en la tecnología. Siempre están, tiene que ser el cultivo del libro, el cultivo de la música, el cultivo de la pintura, el hecho de plasmar una experiencia, el hecho de ser capaz de expresarse. Creo que entre uno de los valores y uno de los objetivos fundamentales que tiene esta jornada es justamente que los jóvenes tengan un espacio de cultivo de expresión en todo tipo de manifestaciones. Para este encuentro se entregó parte de la poesía, relatos, ensayos históricos y folclóricos que publicó Carlos Ruiz Saldívar, hombre de letras, poeta, periodista y pintor. Y el encargado de transmitir esto a los jóvenes fue su hijo Ricardo Ruiz Lolas, quien se manifestó contento de poder entregar parte de la vida de su padre y su obra póstuma. Este encuentro literario en que me ha tocado hablar un poco de lo que fue mi padre, su faceta de la literatura, del arte en general, y especialmente de su obra póstuma que se publicó después de su muerte, que tiene que ver con las leyendas de Aconcagua, que es un libro que rescata nuestras raíces, nuestras tradiciones. Así que yo estoy muy contento, emocionado y agradecido por la invitación. Yo sé que ahora para el 2014 vienen unas modificaciones importantes en los programas de estudio en el área de lenguaje y comunicación de parte del Ministerio, porque hay preocupación. Se le ha dado una importancia demasiado grande al uso de la tecnología, al uso de los computadores, de las pizarras digitales, interactivas, que es un elemento muy importante, pero no puede prevalecer sobre lo que es la expresión oral, la expresión escrita y sobre todo la lectura. En esta versión, donde se hicieron parte de la contingencia que enfrenta el Valle de Aconcagua, que es dar vida a las emociones a través del elemento vital, que es el agua, y mantener vigente un espacio cultural de los jóvenes. Dios tiene que valga nuestra intención.